Tengo ganas de que no me sueltes Lentamente El tiempo huele Yo no muero por amanecerte Que un beso llegue Como sol y te despierte Si te falta vida, yo te la daría Si un día tú me faltas, yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero Eres tú ¡Suscríbete al canal! Gracias.